Hola y bienvenidos al unboxing del BF4 Lightning III de Macros. Esta figura es de la línea High Metal R de Bandai y bueno la primera aparición de esta Valkyria fue en la película U.O.VA Flashback 2012 de 1987 donde vemos partir a Midman, Hikaru y Misa hacia las estrellas. Entonces pues sin más vamos a ver qué hay en la caja. Obviamente ya había harto la caja por obvias razones, digo, ya nos ha pasado que llegue a Rotor la figura. Entonces pues vamos a ir viendo. Por cierto, la ilustración es del maestro Tenjin y de Taka. Como siempre, muy padre. Tenemos aquí de este lado el Fighter. Diferentes modos, diferentes características. Por aquí el Batroid. Y el GearWalk pues está aquí protagonizando en la portada. De entrada la figura se ve bastante bien. Me gusta mucho el color. Tiene un color muy padre, diferente al color del Yamato. Que era un tono grisáceo con tonos azules. Este es un tono blanco. Y aquí tenemos el logotipo del Jolly Rogers del Escuadrón Skull. Lo cual pues es muy, muy, muy padre. La figura viene con una base display. Bien por ahí Bandai. Y tenemos por aquí un manual. De entrada la figura se ve bien y viene con bastantes accesorios. Pero la verdad es que yo me imaginaba una caja muchísimo más grande para lo que estoy acostumbrado de los High Metal. Incluso la caja es más grande en los que no traen una base display. Este trae una base display y aunque es pequeña, pues realmente esperaba un poco más de caja. Aunque realmente viene todo lo que viene en un High Metal R normalmente. Tenemos obviamente la figura. Tenemos manos relajadas, puños. Aquí manos para gun pot. Cubiertas para Link Tank. Trenes de aterrizaje traseros. Delantero. Este pareciera en las cubiertas para la parte de abajo para cubrir los que serían los muslos del Batroy. Aquí tenemos el alerón inferior. Un piloto. Para mi gusto le falta algo de detalle. No se alcanza a apreciar demasiado. Pero pues para la escala yo supongo que está bien. Un gun pot de Lion Spacey. Cosa que no venía en el Yamato. La empuñadura del gun pot. Este no sé qué es todavía. Adaptador, imagino para Fighter y Gearwalk. Y un adaptador para Batroy. Y bueno, vamos a sacar la figura. Y qué puedo decir. La figura está muy muy padre. Obviamente es bastante ligera. Carece. No creo que en su totalidad. Pero carece de. De diecast metal. Obviamente es un High Metal R. Pero de metal solamente tiene el nombre. Esto parece ser plástico. No detecto diecast metal en el fuselaje. Normalmente en los BF-1 esto era metal. Los pies. En este no creo. No pareciera ser metal. En una inspección superior tal vez logremos determinar si es o no metal. Pero no creo. Entonces. Pues la verdad que la figura. Aunque pequeña se ve bastante bien. Y creo que no le pide nada. Al diseño del Yamato. Además que este es del escuadrón Skull. Entonces tiene esa ventaja sobre el Yamato. La verdad. El único pero que yo le ponía al Yamato. Era. Precisamente eso. Que no sacaron la versión del. Del flashback 2012. Y hicieron sacar la versión del. Misión BFX. Me parece que se llama el videojuego de Playstation 1. En lugar de sacar esta versión. Del escuadrón Skull. Que hubiera estado muchísimo más padre. En la escala 1.60. Tal vez. Pronto. Espero. Que Bandaise ponga las pilas. Y tengamos una versión. Dieccho Gokin de esta figura. Bueno. Esa pieza que les dije. Que no sabía para qué era. Resultó ser un adaptador. Para poder poner el Gumpot. En la parte inferior de la Valkiria. Como se observa aquí. Y bueno. He colocado. El adaptador. Para el Fighter. Para ponerlo en su base display. La base display es una. Tamashia Act 5. Me parece. Bastante sencilla. Base. Brazo. Este pin va. En el agujero que está aquí. En el adaptador. Y pues. Puedes ponerlo en diferentes poses. Y bueno. Queda bastante bien. No creo que necesitemos una base. De mayor dimensión para esto. Esto bastante ligero. Y hace lo justo. Lo necesario. Para este tipo de Valkirias. De entrada. Me gustó mucho la aplicación. De los markings. No son tantos markings. Como un Dieccho Gokin. Pero. Son los markings necesarios. Para que esta Valkiria sea bien. Insisto. Merece. Esta figura. Esta Valkiria merece una figura. Dieccho Gokin. Esperemos que pronto Bandai. Se ponga las pilas. Nuevamente. Y pues. Se ve bastante bien. El piloto se ve un poco. Burdo. Pero. Pues para la escala. No me esperaba. Gran cosa. Aunque. Pues creo que han hecho otras cosas. Con. Con este tipo de pilotos. Y se han visto muchísimo mejor. Vaya. El piloto. Ni siquiera tiene piernas. Es un solo paso de plástico. Uniendo las dos piernas. Y. Pues. Aunque la mejor no. El piloto no es el atractivo. De la Valkiria. Me gustaría que lo hubieran. Hecho un poquito mejor. Con el piloto. Finalmente. Pues es Hikaru Ichiyo. Y esperaría ver un poquito más. Pero. Está bien. No es un. Algo que. Que. Que pueda. Hacer que yo no comprara esta figura. Entonces está. Bastante bien. Muy bien. Esta figura cuenta con. Tren de aterrizaje. Piloto. Manos relajadas. Puños. Manos con gatillo. Cubiertas. Para la toma de aire. De los propulsores. Coberturas para. Los muslos en Moto Fighter. Empuñadura del Gun Pot. Adaptador para la base display. Para Batroid. Alerón. Para la parte inferior. Y. La base display. Que ya pusimos. Además del Gun Pot. Y el adaptador. Que está aquí. En la parte inferior. También tenemos. Un manual. Que viene. Bastante completo. Vienen todos los pasos. Para la transformación. Y como poner. Cada uno de los accesorios. Lo cual. Es bueno. Porque tendremos que verlo. En fin. Eso es todo lo que hay en la caja. Espero que les haya gustado. Este unboxing. Y pues como siempre. Esperen un review. De este. BF4 Threats Lightning. Muy pronto. Como siempre. Gracias por ver. Y hasta pronto. Bye. ¡Gracias!